Coincidir una de las empresas de cerca de 30 años de periodismo con Oscar Valenzuela. Yo digo, siempre una persona se va y uno se lamenta y dice, no es una persona muy buena, pero la verdad que el aporte que tuvo para la que ya periodice y como ser humano Oscar pues deja un gran legado a su familia y a sus compañeros. Oscar ya tenía tiempo en el periodismo cuando yo llegué a esta actividad y siempre dispuesto, disponible para enseñar. La verdad que, repito, decir cuando una persona se va que era excelente, que era bueno, pues suena repetitivo, pero la verdad que vale la pena recordar a Oscar con un buen legado en la que ya periodice en una persona honesta, una persona responsable, una persona muy profesional. Siempre es lamentable cuando perdemos amigos, pero sobre todo cuando perdemos compañeros de los medios, de la prensa, ha sido difícil. Bueno, ahorita esta pérdida de Oscar, pues también nos reconforta el ver la unidad, el ver el cariño que se le tiene a Placateinado, que se le tiene a Palapá y de Oscar. La verdad es, pues, ¿qué más podemos decir? Nada más desearle que fronte resignación, que las bendiciones de Dios esté con ellas, con su familia y que todos nosotros podamos fortalecer los lazos de amistad, que además de compañerismo nos tenemos día con día. ¿Cuál fue Oscar Valenzuela? Oscar Valenzuela, pues, fue una persona que ha sido ícono y va a quedar en nuestras historias. Él, pues, una persona que siempre buscó integrar, pues, lo que era la causa social, lo que era la necesidad de la gente, buscando la manera de apoyarlo. Cuando también el Estado estuvo en diferentes áreas de la función pública, lo mirábamos que siempre solidario, siempre amigo, tratando de brindar la mano al que más nos necesitaba. Yo creo que es lo más largo de Oscar, y con eso nos vamos a quedar. Quiero decir, de Blanquita, pues, que siempre una pared que aportaba muchísimo al periodismo. Tiene una escuela también, que figura mucho. Tiene toda la oportunidad. Así es, y muchos la aprendimos. Yo creo que la gran mayoría, sobre todo en todos los que están aquí, pues, cuando llegamos a este gremio, que ya estaba Oscar y ya tenía una historia dentro del periodismo sin errores. Ahora, ¿le un mensaje a todo el periodismo aquí de la región para unirse en todas esas cuestiones que pasan aquí en Argentina? Pues, la verdad es muy triste. Muchas veces lo que estamos viviendo en el tema de la pandemia, en el tema de personas que se nos han adelantado inesperadamente, como es el caso de Oscar. Y yo creo que el estar todos los días, que nos miramos, nos encontramos en algún evento, en alguna, pues, noticia, vaya, buscando el generar la noticia y tener informados a la gente, pues, nos hacemos más que familia. Así es. ¿No? Entonces, siempre va a ser doloroso. Y yo creo que el mensaje sería, pues, a seguir estar unidos, a seguir brindándonos la mano para poder desarrollar, pues, nuestra labor. Pero, sobre todo, el vernos desde lo que somos, que somos seres humanos, que somos como cualquier persona y que debemos de fortalecer estos lazos como familia del gremio periodístico. ¿Qué te deja la partida de Oscar? La verdad, pues, fue inesperada. Creo que siempre el despedir a un amigo es difícil. Pero cuando ves y te das cuenta también de que mucha gente lo quiere, que mucha gente lo aprecia a él y a su familia, pues, eso también te reconforta. Yo creo que es parte de que todo tiene un inicio y un fin. Y, pues, decirle a su familia y decirle a Blanquita, sobre todo, pues, que cuenta con nosotros en cualquier momento. Gracias. Lo personal, todo decir que sí para mí fue la persona que me brindó una mano. Me recuerdo cuando, de repente, llegábamos después de la tarea periodística y... Karinte, al avance, dime, siempre con una actitud positiva, de broma, alegre. Quítale aquí, burrale allá. Realmente, gran parte de lo que hago día por día se lo debo al señor Oscar Valenzuela, porque fue mi sucede, mi maestro, una persona con amplia experiencia y conocimiento tremendo, con una pluma muy, muy, muy peculiar, la verdad. Además de eso, la calidad humana es lo que hemos escuchado por parte de varios colegas que siempre mostró un corazón muy sensible hacia el prójimo. Y es que tú te das cuenta, al momento de ejercer el periodismo, y nos encontramos con tantas historias, tantos testimonios, y nos percatamos de las carencias que hay en varias zonas. Y recordamos muy bien a Oscar Valenzuela que no nada más se quedaba con la nota. Siempre buscaba ir más allá. Y si estaba a su alcance, pues, ayudar a aquella persona que entrevistó en una ocasión y que necesitaba de algún apoyo. Fue una maravillosa persona. Y yo creo que no solamente yo, muchas personas le debemos mucho. Sin duda, una persona que dejó una semilla en el corazón de mucha gente. Tenemos mucho que agradecerle. Y desde luego, todo nuestro cariño con él. Y también con Blanquita. Blanquita, la verdad, sabemos que es una gran periodista. Y recordamos mucho a esa pareja muy especial, ¿no? Es parte de lo que puedo compartir. ¿Cómo enseña su familia, Karine? Para su familia, la verdad, nuestro corazón con ustedes. Los queremos mucho y yo creo que esto es general. Todo el gramio periodístico de los mochis, pero no solamente los mochis de Sinaloa. Yo puedo decir que estamos con ellos con el corazón en la mano. Y esperemos que, desde luego, la partida de Oscar, pues, sabemos que duele. Pero esperemos que pronto nos estemos riendo de sus chistes, de sus bromas, de sus vivencias. La verdad, fue un hombre que dejó una semilla en el corazón de mucha gente. Entonces, nuestro corazón con todos sus seres queridos, con sus hijos. Y desde luego, con Blanquita peinado. Gracias, gracias. Gracias, gracias.